Al pasito con amor Luis Fernando y Azelga y Marta Isabel Siempre originales Si comprendieras mi dolor Ya no mirarás con destén Si comprendieras mi dolor Ya no mirarás con destén Oprenda que mi corazón Te la presenta con amor Y no matarás mi ilusión Con tu apricho y desamor ¿Por qué no vienes hacia mí A curar mis penas con tu amor? ¿Por qué no vienes con pasión Y me tiras a mi gran dolor? ¿Y por qué no puedo yo gozar Las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo demostré Que te amaba con grande pasión Si comprendieras mi dolor Ya no mirarás con destén Si comprendieras mi dolor Ya no mirarás con destén Oprenda que mi corazón Te la presenta con amor Y no matarás mi ilusión Con tu apricho y desamor ¿Por qué no vienes hacia mí A curar mis penas con tu amor? ¿Por qué no vienes con pasión Y mitigas a mi gran dolor? ¿Y por qué no puedo yo gozar Las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo demostré Que te amaba con grande pasión Esto es Ecuador